¿Quiere que me case con un tipo que no conozco? Mi viejo está loco. Ni loca me caso por conveniencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Show de Problemas. Bienvenidos a 1922. ¿En qué año? Ah, 2019. ¿Qué fecha estamos hoy? 15. 15 de mayo de 1922. Estamos en vivo. Hagamos de cuenta que ahí pasa una carreta. Allá pasan, vienen las señoras con unas tortas fritas, unos bizcochitos. Yo les voy a decir por qué pasa esto. Miren, yo creía que ya se había erradicado, pero no. Hay ciertas culturas que todavía siguen promoviendo esto de decirle a una hija vos te tenés que casar con tal o cual persona. Porque le conviene a la familia, porque es la persona que creemos que es para vos. Porque ya entre charla y charla uno puede decir qué es lo que pasa acá. ¿Está mal o está bien? ¿Está bien que venga tu papá y te diga vos tenés que estar con esta persona? Si no se equivoca, si es una buena persona, si es un tipo bien. Ahora, ¿está mal que una hija rompa con ese lazo de la tradición y diga yo voy a estar con quien quiere estar o yo voy a hacer esto o yo no me voy a someter a tus mandatos o a tus principios? ¿Esto es 2019? Ojo porque hoy, 2019, hay mucha gente que piensa como ese 1922. No solamente piensa, actúa como en ese 1922. Y a veces hay gente que en vez de evolucionar siente que es una involución lo que está pasando. Todos estos temas que se están debatiendo y todo lo que está sucediendo. Arranquemos con esta pregunta fácil. ¿Está bien o está mal? Escuchen a Nati. Nati viene obviamente a plantear esta situación. Nati, Natalia. Nati, para tener más confianza. ¿Cómo andas Nati? Bienvenida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo estoy mal porque mi papá... ¿Está mal? Sí, porque mi papá me quiere obligar a casar por conveniencias culturales. Para ti, ¿tiene una pinta de buena Natalia? Es como que me cuesta creerte que hasta te estás revelando porque debes ser como la hija aplicada. Sí. Sos como la que hace todo bien. Estoy tratando de interpretar todo, ¿no? Pero a la vez siento como que te están poniendo algo donde ya ahí sí te sentís incómoda. Sí. ¿Qué es lo que quiere hacer tu papá con vos? ¿Te quiere poner un novio? ¿Te quiere decir si te vas a casar con este? Sí. ¿Y no? No, no estoy de acuerdo porque no quiero, no estoy enamorada. Permiso, voy a bajar un poquito el micrófono si se escucha mejor. Ahí está, perfecto. Sí. Me quiere obligar a casarme, pero no estoy de acuerdo. Pero te quiero obligar a casar con una doquín, con un pedazo de cemento. No. O con una persona que vos no bancás, no te gusta, no te enamorás, tiene nada. Es de nuestra cultura. Nosotros somos bolivianos. Ah, ¿son de Bolivia? Sí, somos de Bolivia. Qué lindo, bueno, me encanta. Qué lindo Bolivia. ¿De qué parte de Bolivia? Santa Cruz. Qué lindo Santa Cruz. Un beso, porque mucha gente de Bolivia nos sigue también, ¿eh? Les mandamos un beso gigantesco. Y esto en Bolivia se estila todavía esto de que las familias decidan con quién se casa una, con quién se casa el otro. ¿Pasa esto? Sí. O sea, vos creés que tu papá se quedó en el tiempo. Ya vos te actualizaste, actualizaste el sistema operativo y ya no pasa. Sí. ¡Gracias!